No todo se puede aprender en los libros. La vida real requiere intuición, imaginación y capacidad de adaptación. Los viajes fotográficos permiten experimentar técnicas y conceptos in situ, en el momento, pero también dedican tiempo a la selección, visión y comento de vuestras fotografías para que se pueda aprender ya durante el viaje de los errores y de los aciertos. Las propuestas que os ofrecemos incluyen excursiones en medio de la naturaleza, ciudades con encanto y paisajes espectaculares. En todos los viajes el fotógrafo sugiere algunas imágenes, pero sobre todo intenta ayudar a realizar las imágenes de cada uno de los participantes. Llegamos a los lugares en grupo, pero según la situación fotográfica nos dividimos en pequeños grupos o incluso individualmente para que cada uno de nosotros encuentre el elemento que más le interesa para llevarse después a casa. No se necesita un material específico, lo importante es que cada uno se encuentre a gusto con lo que tiene y utiliza normalmente. Se realizará una selección que se podrá ver en internet, que se podrá publicar, que se podrá consultar y repasar para vivir, en cierta manera, de nuevo el viaje. Os aconsejamos realizar estos viajes fotográficos porque al ser guiados os permitirán potenciar vuestras cualidades creativas y técnicas. Soy Jordi Fernando Yarrufat, fotógrafo de viajes. Soy Jordi Fernando Yarrufat, fotógrafo de viajes 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 fotóg